Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Yo soy Helen y para hoy traigo una idea que vi en Pinterest y me parece perfecta como regalo para el Día de los Padres. La vi en Pinterest y costaba una cantidad de dinero y me pareció preciosa. Este es un DIY de regalo para papá y es una ballenita porta gafas y me parece que es hermosa. Yo, como ya les digo, la vi en Pinterest y costaba una cantidad de dinero y dije no, la puedo hacer reciclando. Y bueno, mis amores, les cuento que quiero empezar con el tema de los saluditos y vamos a comenzar enviándole un saludito a Brisa F. Muñeca hermosa, gracias por ver mis videos, un abrazo y un beso enorme para ti. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Yo tomé esta botella de jabón líquido, como pueden ver es bastante grande y se la recomiendo así para que la ballenita quede del tamaño de las gafas. Fíjense que la forma es como ovalada a la colita, hacia el lado de la colita y esto nos va a facilitar el trabajo. Vamos a hacer el dibujito, vamos a dibujar nuestra ballena tal cual lo están viendo ahí en el video. Primero como un semicírculo y luego vamos a trazar como una curva. Y esto lo vamos a cortar con el cúter. Si tú estás muy pequeño y no tienes suficiente fuerza, pide la ayuda a mamá, muy seguramente ella. Como regalo del Día del Padre pondrá su granito de arena. Este es un regalo bonito y económico y como siempre reciclando. A mí me encanta reciclar y los que me siguen ya un tiempo atrás lo saben. Así es como me queda y como se pueden dar cuenta, los bordes quedan bastante desiguales. Así que lo vamos a igualar. Pero antes voy a quitar los residuos de marcador que me hayan quedado para que al pintar no se me mezclen los colores y no tengamos ahí como un manchoncito feo. Yo lo estoy haciendo con la ayuda de un pañito húmedo y con un poquito de alcohol. Aquí ya pulí con el bisturí los bordes y realmente el resultado me encantó. Así es como se ve la cara de la ballenita y ahí vamos. Con lo que me quedó de la botella voy a hacer la cola de la ballena y voy a dibujar exactamente lo que ven en el video. Y lo voy a cortar con la ayuda del cúter. Ustedes la pueden hacer más larga, más corta, como ustedes prefieren. Así es como me queda. Voy a retirar igual el exceso de marcador para que no se me confunda con la pintura, no se me mezcle. Y la voy a doblar un poquitito para al momento de pegar sea un poco más fácil pegarla, que no se nos vaya como por la fuerza a despegar. Así es como la vamos a posesionar para pintar, para pegarla, perdón. Yo pinté con aerosol pero no se los recomiendo porque la pintura se levanta, no sé por qué. Yo puse varias capas y se levanta, entonces no se los recomiendo. Pinten con acrílico. En la parte de adentro sí la voy a pintar con acrílico y le voy a poner un color contrastante y voy a poner este azul turquesa con la ayuda de esta esponjita. Pero tú lo puedes forrar con tela, lo puedes forrar con tela o con papel, con lo que tú prefieras. También pienso que puede quedarle muy bien escarcha o brillantina, como lo llaman. Con la ayuda de esta tela voy a hacer el soporte de las gafas dentro de la ballenita y va a ser como un cojincito. Les voy a dejar los materiales en la cajita de información. Dibuja la colita del tarro o de la ballena sobre la tela con algo que tú puedas ver para pasar el hilo o la silicona con lo que tú lo quieras pegar. No olvides dejar un pequeño orificio por el cual podamos meter el relleno. Así es como yo lo estoy cosiendo, que lo hice súper rápido a mano, pero si tú no eres muy diestro con la aguja lo puedes pegar con silicona. Así es como nos queda y ya lo voy a empezar a rellenar. Tú puedes utilizar los residuos o los restos del foamy o cualquier otra cosa para rellenar si no tienes de este relleno. Así es como se ve y también busqué pues qué contrastar a la tela con el color de adentro y está listo. Voy a dibujar unos ojitos y unas pestañas, ustedes deciden cómo quieren dibujarlas. Y también voy a dibujar una gran sonrisa. Ustedes deciden si ponerle dientes, lengua, lo que ustedes quieran y me pareció que se ve preciosa así. Y como ya les digo es tal cual la imagen de Pinterest. Los cachetitos rosa y está perfecto. Ahora aquí estoy doblando la cola lista para pegarla. Y le puse silicón pero como ya les digo lo del aerosol no funciona. No, 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 no. Y bueno aquí les dejo la muestra de que aquí en esta casa, al papá de esta casa le encantó su portagafas. Yo espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. Esto lo pueden acompañar de un par de dulces y una hermosa tarjeta para que lo regalen al papito en su día. No olviden suscribirse si aún no están suscritos y voy a empezar a enviar los saluditos. Así que déjenme sus nombres aquí abajo en la cajita de información y también de dónde son para así saber y estar como más conectados. Denle me gusta a este video si realmente les gustó y compártanlo con todos sus amigos. Conmigo no es más y nos vemos a la próxima. Un besito para todos.